Por daño al patrimonio público, la Contraloría anunció un fallo con responsabilidad fiscal por 2.9 billones de pesos en el caso Reficar por inversiones que no le agregan valor al proyecto de la refinería en Cartagena. La Contraloría General de la República emitió fallo con responsabilidad fiscal en el caso de la modernización de la refinería de Cartagena Reficar, el megaproyecto de más importancia en el sector petrolero del país. Después de cuatro años de estudios e investigaciones, el Ente de Control Nacional evidenció que se presentaron mayores inversiones que no le devolvieron valor al proyecto por una suma de 2,9 billones de pesos. Según la Contraloría, el caso Reficar constituye el mayor daño al patrimonio público en la historia de Colombia y por este daño son llamados a responder fiscalmente dos presidentes, tres vicepresidentes, siete miembros de su junta directiva y cuatro multinacionales contratistas del proyecto que con ocasión de las acciones y omisiones contribuyeron a esta millonaria pérdida. Por este tipo de gestión, la refinería tuvo una pérdida de valor de las mayores inversiones que repercutió negativamente en su valor en el mercado. Adicionalmente, se evidenció que gran parte de los recursos no se encontraron invertidos en mayor capacidad y mejor tecnología que le aportara valor a la refinería. Algunas de estas mayores inversiones constituyeron en hacer dos veces el mismo trabajo, reprocesos, sobrantes excesivos en inventarios y gastos no asociados a la construcción de la refinería. Gracias por ver el video.